El pasado 5 de noviembre, Grupo Mavesa realizó la entrega de 29 unidades a Expertia Corporativa, una de las empresas de renting más grandes del país. La empresa brinda el servicio de arrendamiento operativo de vehículos a mediano y largo plazo para el mercado empresarial. La adquisición de las unidades ingresan al servicio que presta Interagua de Grupo Veolia Environment S.A., multinacional francesa que diseña e implementa soluciones para desarrollar el acceso a los recursos, preservarlos y renovarlos, aumentando de este modo su eficiencia medioambiental, económica y social. La flota de 29 unidades consta de 11 berlingos multispace, 11 berlingo carga y 7 CLIC. Los representantes de Interagua y Expertia Corporativa realizaron un recorrido por las instalaciones de Grupo Mavesa, acompañados de ejecutivos y representantes de nuestra organización. A través de la alianza estratégica entre Grupo Mavesa, Interagua y Expertia, logramos contribuir al desarrollo y mejoramiento continuo de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Guayaquil. Unidos somos más. Gracias. 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 Gracias.